Y nos encontramos en Gamarra, exactamente en Galería Generación Gamarra para visitar a nuestros amigos de Píos, una marca de jeans para hombres. Así que acompáñenme. Y ahora nos encontramos con Liz, representante de Píos. Liz, muchísimas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la visita. Exactamente, estamos en la tienda Píos, una de las tiendas Píos, porque contamos con tres tiendas aquí en Gamarra. Y sí, somos pequeños emprendedores, estamos con lo que es... hay inculcando en todo lo que es moda de caballeros y también de niños, ¿no? Las tres tiendas están ubicadas aquí en Gamarra. Ok, y cuéntanos un poquito de lo que nos ofrece Píos. Bueno, tenemos como para poder emprender, obviamente se trata de eso, estamos dando todo lo que es por mayor. Somos confeccionistas y damos todo lo que es por mayor, enviamos a provincias y el precio es recontra cómodo para poder surgir. Ok, así que amigos emprendedores en Provisi, ustedes con su 50% de adelanto automáticamente ya tienen listos y asegurados sus paquetes. Y por ejemplo, si uno tiene un diseño personalizado, ustedes como fabricantes pueden realizar el... Claro que sí, lo que son los pedidos nos dicen qué color, qué modelo, qué rasgado y nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque trabajamos, porque yo soy confeccionista y normal, lo podemos hacer. Ok, entonces acá tenemos jean rasgado, jean pitillo, ¿qué más podemos encontrar por aquí? Tenemos shorts en lo que es rasgados, tenemos casacas, tenemos bermudas y tenemos todo lo que es para niños en jogger, en short y en tela muy buena calidad. Hay para grandes y para chicos, cuéntanos por favor con qué promociones estamos ahorita para todo el público de Atrévete a Soñar Emprendedor. Un promo, una pequeña promoción pues Luis. Una promoción, muy bien, a los clientes que llaman al número, al del programa, correcto, a este número estamos dándolos, por la primera llamada estamos dando 12 prendas gratis. ¿Qué? Espérate, 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 espérate. Ok, yo pensé, no sé, un 5%, ¿cómo que 12 prendas gratis? 6 prendas gratis. 6, pásame mi teléfono, pero, aló pillos. Automáticamente chicos, acá están apareciendo los números al que usted tiene que llamar. La primera llamada que llame a pillos de parte de Atrévete a Soñar Emprendedor tendrán 6 prendas completamente gratis. No puedo creerlo. Liz, cuéntanos por favor, ¿cómo estamos en redes sociales? Estamos en el Facebook con Píos Moda Urbana y en el WhatsApp con el número 981 1064. Y exactamente la dirección para llegar aquí a esta tienda donde estamos parados. Estamos acá en Generación Amarra, la cuadra 4, 443, no me equivoco, estamos, una de las tiendas es acá. Perfecto, chicos. Hombres, si quieres tener tu outfit completo, tienes que venir a pillos porque acá encuentras short, pantalones, casacas. Y si tienes a tu hijito y quieres vestirlo igual, acá también puedes encontrarlo. De verdad, muchísimas gracias Liz, gracias por ese ofertón para todo el público de Atrévete a Soñar Emprendedor. Y nosotros seguimos con nuestra ruta emprendedora. Chao.